¡Viva! ¡Reviva! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Al cantarán! ¡Campilla 2022! ¡Revive la tradición! ¡Aquí viene! ¡Campada Branca Arriba! ¡Es un capitán! ¡Alejado! ¡Lores Algozzi! ¡Capitana! ¡Jesús Alvarez de Zalva! ¡Venga de la campana! ¡Y era Kiki Marelín Bautista Molina! ¡Acompañado de nuevo conmigar! ¡Elegancia! ¡Cortenia! ¡Señoras y señores! ¡Este es el momento de ingresa de esta gran mamá! ¡Aquí! ¡Contando el traje del Catrín a la usanza francesa! ¡Su cuadrilla ha hecho el volante final cero para la campana Real Catrín! ¡Aquí viene! ¡Nuestro carnaval! ¡Cantarán! ¡Cantarán 2018-19! ¡Y aquí! ¡Hace la acción a las grandes camaradas! ¡Ele de la tercera sección de San Miguel Chalcípa! ¡Este es el municipio de Cóntina! ¡Aquí viene! ¡Cantarán! ¡Tenia! ¡Cantarán! ¡Cantarán! ¡Claro! 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 ¡Con ustedes! ¡Realizan FIFA! ¡Vamos a meterle un gran otro aplauso! ¡Que se escuchen a nuestra gente! ¡Venga a esas palmas! ¡Venga a esas palmas! ¡Venga a esas palmas! ¡Venga a esas palmas! Señoras y señores, vamos a hacer un minuto de silencio como nos lo han pedido para aquellas personas que ya nos dejaron, que se encuentran en el cielo, pero apoyaron a la camada de Achatipa. ¿Qué les parece? ¡Venga a esas palmas! ¡Venga a esas palmas! ¡Venga a esas palmas! Señoras y señores, con ustedes la camada de Achatipa con Lancero. ¡Venga a esas palmas! ¡Gracias! 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 ¡Esa vida! ¡Esa vida! ¡Esa vida! ¡Esa vida! ¡Esa vida! Vamos a mandarles un caruoso aplauso que se escuche clave a la Cámara de Archalbipa que es su capitán Alejandro Flores Acolsi y ahí jugiendo con un capitán también Jesús Flores del Sahual rey la Cámara Geraldini Medellín Baudita Molina, acompañado de Elegancia Norteña. A la compañera Recha Riva habla de expresa su participación en Carnaval de Góndida. Convive y dos, revive la sanción. Ambas y caballeros, en la expresión histórica, cultural, tradicional, en el municipio de Góndida de Guacuapaxi. Ahí nos tenemos, un fuerte aplauso para despedirnos. ¡Gracias a la compañera Recha Riva! ¡Gracias a la compañera Recha Riva! ¡Yo voy a chale!